¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, yo soy Didi y hoy os traigo otro reto que es bastante antiguo de YouTube. Hice otro anteriormente que era maquillándome con la mano izquierda. Si no lo has visto, os dejaré un link para que podáis ir a verlo también. Esta vez os traigo el reto de maquillarse en 10 minutos. Y es que el otro día mi novio se enfadó conmigo porque me dijo que tardaba demasiado a la hora de maquillarme. Y es que ahora mismo no salimos demasiado y cuando salimos, pues me gusta arreglarme, ponerme guapa, tomarme mi tiempo. Yo me lo paso bastante bien maquillándome, pero a él no le hace ni pizca de gracia, le pone bastante nervioso. Y me dijo que porque no era capaz de maquillarme más rápido. Así que se me ocurrió hacer este reto y ver si de verdad soy capaz de maquillarme en 10 minutos. Un maquillaje que no sea sencillo porque entonces sería demasiado fácil, pero tampoco demasiado elaborado porque de nuevo tenemos 10 minutos. Así que yo ya tengo aquí mi tablet preparada con los 10 minutos. He visto que muchas chicas se ponían el móvil, pero es muy pequeñito y no puedes estar viendo muy fácilmente el tiempo que te queda. Así que creo que a lo mejor poniéndome la tablet aquí enfrente, pues me daré cuenta del tiempo que llevo y me puedo dar más prisa. Antes de continuar te voy a invitar a que te suscribas al canal y que también actives la campanita de notificaciones para no perderte próximos vídeos. Y si te gusta el vídeo, pues me puedes regalar un like. Yo no me enrollo más y dentro vídeo. Bueno, pues como os he dicho, aquí tenemos la tablet. Le voy a dar al inicio y voy a empezar corriendo. Ya. Vale, lo primero de todo que voy a hacer es aplicarme... Bueno, primero apartarme un poco el pelo y me voy a echar primer. Primer, rápido. Por cierto, todavía tengo a Willy. Todavía no se me ha ido, el maldito. Pero bueno, lo queremos. Vale. Me gusta que el primer absorba como unos 30 segundos y luego aplicar la base, pero ahora mismo no tenemos tiempo. Así que corriendo voy a coger la base, me la voy a poner aquí en la mano. Y con una esponjita voy a ir empezando a aplicarlo a toquecitos. A toquecitos, pero a máxima potencia. Vale, por aquí, por aquí. La base yo creo que siempre tenemos que dedicarle un poco más de tiempo porque si no te la aplicas bien te puede quedar a parches o te puede quedar a grumos. Si no te lo difuminas bien o si no te aplicas en todas las zonas, pues se puede ver medio raro. Pero bueno, lo voy a ir haciendo rápido. Si veis que digo tonterías es que hay veces que las digo y luego cuando estoy editando las corto, pero ahora mismo estos 10 minutos no van a estar editados. Así que vais a ver todas las tonterías que digo. Vale, ahora los ojos. 8 minutos y medio me quedan. Corre, corre, corre. Vale. Vale, vale, vale. Por aquí. Por aquí. Creo que estoy tardando demasiado. Vale, ahora lo que voy a hacer es coger corrector, ponerme aquí, 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 aquí. A Willy lo vamos a tapar y si tengo algún otro granito, por aquí, por aquí. Y un poquito por aquí. Vale. 8 minutos. Venga. Las ojeras, poquito a poco. Tampoco me quiero sacar el ojo. Vamos a ver. La verdad es que me estoy poniendo nerviosa. Vale, la nariz. Bueno, yo creo que más o menos. Tengo aquí un espejito más de cerca porque tengo uno muy lejos y no me estoy viendo demasiado bien. Vale. Más o menos. Más o menos ha quedado. Vale, ahora cogemos los polvos. Los polvos. Y los echamos aquí. Creo que he echado demasiado. Bueno. Vale. Venga. En la ojera. En el párpado. Madre mía, 7 minutos. Venga. Vamos que tú puedes. Ay. Bueno. Más o menos. Vale. Ya está. Lo siguiente que yo me haría serían las cejas, pero no me las voy a poder hacer porque si no voy a tardar la vida. Así que lo que voy a hacer es peinarlas. Madre mía, Willy no lo he tapado bien. Bueno. No pasa nada. ¿Qué se le va a hacer? Vale. Y una vez que las he peinado, voy a aplicar este producto. Que es para darle un poquito de color y sellarlas. Y así, pues más o menos, quedarán un poquito. Un poquito. Vale. Creo que he echado demasiado, pero bueno. Ya no hay marcha atrás. Ahora la otra. Seis minutos. Vale. Vamos, vamos. Ya estamos casi a la mitad. Más o menos, más o menos ha quedado algo así. Vale. Lo siguiente que voy a hacer es utilizar esta paleta de Revolution que te viene todo. Así que vamos a echar primero el bronceador. Un poco por aquí. Un poco por aquí. Aquí. Y aquí. Vale. Más o menos. Ahora va el colorete. Este no lo suelo utilizar porque tiene brillitos. Y a mí el colorete me gusta como que sea mate. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Hoy. Si te vienen tres cosas y puedes ahorrar tiempo, mucho mejor. Y quedan ya cinco minutos. Cinco minutos. Me queda la mitad de tiempo. Y todavía no me echo los ojos ni los labios. Bueno. No pasa nada. Vale. Ya por último. Iluminador. Iluminador. Aquí. Y un poquito aquí. Un poquito aquí. Y un poquito aquí. Y se acabó. Vale. Ahora. Voy a difuminar un poco. Vale. Y ahora ya vamos a los ojos. Los ojos. Los ojos. Primero voy a poner un color marroncito. Este marroncito. Mismamente. Y lo voy a aplicar por aquí. Cuatro minutos. Cuatro minutos. Madre mía. No me da tiempo. Vale. No me da tiempo. No me da tiempo. Da igual. Ahora con uno un poquito más oscuro. Lo voy a poner por abajo. Muy bien. Cuatro minutos. Si es que es imposible. Ahora por aquí. Vale. Ahora esto de aquí lo voy a difuminar un poco. No. Tengo que poner un poco más. Corre. Vamos. 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 Bueno. Ahora me voy a poner el verde directamente. Porque me queda nada y menos. Este verde de verdad me maravilla. Me encanta. Vale. Vale. Más o menos ha quedado. No me he traído papel para limpiarme el dedo. Pero. Bueno. Mira. Ya. No da tiempo. Ahora el otro. Me faltan los labios. Y las pestañas. Corre. 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 Bueno. Más o menos. Todos los dedos pringosísimos. Ay. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, 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 aquí. Vamos, vamos. Ya está. Ya está. Ah, del polvo. Madre mía, la que estoy ligando. Vale. Ahora, corre, 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 corre. Las pestañas. Venga. Me voy a rizar las pestañas corriendo. Una. Y la otra. ¡Uy! Vale. Un minuto cincuenta. ¡Corre! ¡Ay! Venga. Madre mía. Bueno. Más o menos ha quedado. Un minuto treinta y seis. Corre, corre. ¡Ay! Me voy a secar un ojo. Venga, las de abajo. Un poquito. Un poquito. Un poquito. ¡Ay! Vale. Mientras se seca esta capa, para ponerme la segunda, me voy a ir poniendo el pintalabios. Me he puesto uno clarito por si me equivocaba. Que no se note tanto. ¡Un minuto! ¡Ay! ¡Vamos! 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 Estoy tardando mucho en los labios. ¡Venga! La segunda capa de rimel. ¡Corre! ¡Ay! Bueno, 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 bueno. ¿No me he puesto iluminador en el lagrimal? No me he puesto iluminador en el lagrimal. A ver, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que no se abre! Vale, 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 vale. Vale. A ver, no está tan mal. O sea, el problema es que tengo iluminador solamente en un lagrimal. En el otro no me ha dado tiempo porque justamente ha sonado. Creo que tendría que haber pasado del iluminador, pero por lo demás, a ver, a Willy todavía se me ve. Porque no lo he podido tapar demasiado bien. Pero las cejas más o menos están porque el producto este me ha salvado la vida. Porque si me las tuviese que haber pintado cabellito a cabellito me suena la alarma y todavía no me he hecho nada. Así que más o menos. Los ojos tampoco están tan mal. ¿Podrían estar mucho mejor? Sí. Pero no están mal. Los labios tampoco están tan mal. Y el resto, pues, tengo bien puesto la base, el colorete, el iluminador. Bueno, no sé. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Está bien o no está tan bien? A ver. Como os he dicho, creo que podría estar mucho peor. No me disgusta, la verdad. Si tuviese que salir a la calle así, saldría. Me intentaría tapar un poquito más a Willy, pero saldría. Así que, pues, este ha sido el vídeo de Maquillándome en 10 Minutos. Espero que os haya gustado y que os hayáis divertido. Si es así, por favor, regaladme un like y me podéis dejar también en los comentarios qué otro tipo de vídeos o retos os gustaría ver. Yo os mando un besito gigantesco. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.